Buenas chicos, hoy vais a saber una cosa nueva que he hecho, ¿vale? Y es que me he apuntado al gimnasio, me he apuntado para entrenar, para hacer pesas, ¿vale? Para ponerme en forma. Bien, pues si queréis saber cómo entreno, cómo caliento, cómo hago todo, quedaros hasta el final del vídeo porque lo veréis. No os vais a ver como tal porque en la gimnasia no dejan grabar porque hay más gente y voy a respetar el precio de la gente y tal. Pero vais a ver, vais, os voy a contar lo que he hecho un poco, ¿vale? Así que quedados hasta el final y pronto lo vemos, chicos. Hasta pronto. Lo primero que he hecho, chicos, nada más llegar a quien no sé, bueno, te voy a decir que me ha apuntado para su fin. Lo primero que he hecho es llegar y dejar la mochila en la taquilla. Me he bajado, apenas la cadeta la he bajado. Y he llegado y me he puesto a correr 15 minutos en la cinta. Tranquilamente, tranquilamente, tranquilo. Luego he parado la máquina y me he ido a, bueno, a las máquinas de pesas, ¿vale? Y me he tirado tres cuartos de hora entrenando en las máquinas de pesas. He hecho gemelos, cuadriceps, creo que es esto. He hecho, he hecho bíceps, he hecho espalda, he hecho pecho, he hecho pecho, he hecho piernas, he hecho de todo un poco. He hecho cosas muy variadas, ¿vale? O sea, lo bueno, lo que me gusta de ese gimnasio es que te ponen a tu bola. Ahí. Me gusta porque, bueno, no hay nadie que te esté dando un coñazo, pues deja ya de hacer eso, no hagas eso. ¿No sé qué? Eso es lo que me gusta de ese gimnasio. Que no hay nadie que te esté dando un coñazo todo el rato con, deja, haz eso, no hagas eso ya. Eso no lo va a caer. ¿Sabéis? Lo malo, que se echa veces de menos un buen entrenador, que te diga, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, ¿sabéis? Pues se echa de menos. Pero bueno, de no recocable es hasta bueno y todo, porque nadie que te esté dando un coñazo. Tú preguntas al compi, oye, ¿qué hago ahora? ¿Debería hacer esto? ¿Debería hacer lo otro? ¿Cómo se pone esa máquina acá? No sé qué. Y yo, encantado estoy intentando, ¿sabéis? Entonces, bueno, no está nada mal el gimnasio, a mí me ha gustado. Yo mañana veo, si en esta semana, la que viene, o el lunes, o el martes, o el miércoles, o algún día, llegamos a los 100 seguidores, os doy mi pagana, que si puedo, graban el gimnasio. Os dejo unas tomas grabadas, para incorporarlas en el próximo vídeo, ¿vale? Que salgan yo solo, no salgan nada más, y el día de menos gente haya grabado unas tomas, ¿vale? Pero tenemos que llegar a los 100 seguidores. Así que chicos, hace un vídeo corto para decir que voy al gimnasio. Y chicos, si os ha amado, dejad un like, suscribiros, y activad la campanita. Y no olvidéis poner un comentario que os pasa al gimnasio. No dejéis comentarios malos, chicos. No dejéis comentarios malos, por favor. Venga chicos, nos vemos pronto. Hasta pronto. Chicos, estoy dejando de fumar bastante. Me encuentro muy feliz, me encuentro contento para la vida. Vamos a hacernos una foto aquí para recordar este día. Ahí. Vamos a recordar este día como un día libre, chicos. Perfecto, vamos a subir la escalón. Es un día libre, chicos. Me apunta al gimnasio. Estoy empezando poquito a poco a perder peso. Y me siento feliz, chicos. No sé. Hay momentos que son para recordaros en la vida, chicos. Y este es uno de ellos. Esto es un momento que hay que recordar en la vida. Cuando me apunta haciendo así un PCP de peso. Me sentía bien conmigo mismo. Es un momento para recordar en la vida, chicos. De verdad. Esto es pura mierda. Esto por mí no te iba a parar a mí mismo. Chicos, quiero cambiar mi forma de ser. Necesito cambiarla. Mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma física. Necesito cambiarme lo mismo. Entonces, para eso, os pido que lleguemos a los 100 seguidores. Por favor, chicos. Porque si llegamos a los 100 seguidores, voy a grabar en el gimnasio en que estoy. ¿Vale? Para que... Para que veáis cómo es. Veáis lo bueno que tiene. Y lo malo. Si puedo, lo enseño. Pero es que no tiene nada malo, realmente. Es perfecto. Estoy siendo ese perfecto, chicos. Entonces, me gustaría que llegáramos a los 100 seguidores, chicos. Por favor. Por favor. Quiero enseñar las cosas buenas de ese gimnasio. ¿Vale? Chicos. Si llegamos a los 100 seguidores, os juro que enseño mi gimnasio. Subo alguna fotillo, algún vídeo, alguna cosa. ¿Vale? Subo mi entrenamiento. Subo mis cosas. ¿Vale? Subo cosas. A YouTube de mi entrenamiento. ¿Vale, chicos? Así que... Chicos. Estoy contento de poder estar en el gimnasio. De perder esto que lleva muchos años conmigo. Os recomiendo apuntaros al gimnasio, chicos. De una, sin pensarlo, sin pensarlo ni una vez. Apuntaros al gimnasio. No lo penséis. Porque de verdad, es un movimiento inteligente en la vida. El apuntaros al gimnasio. De verdad, no lo penséis lo que haces, chicos. Apuntaros. Apuntaros que vais a estar felices, chicos. ¿Vale? Es que de verdad vais a estar felices, chicos. Chicos, la verdad. Es que me siento ultra feliz de estar en el equipo Basic Gym. En el club Basic Gym. Me siento ultra feliz, chicos. Siento que me gusta cambiando en mi vida. La verdad. Y siento que está cambiando para mejor. ¿Vale? ¿Qué os voy a decir, chicos? Que... Joder. Es que no tengo palabras, de verdad. Es que simplemente que... Todo el que se quiera apuntar al gimnasio, que se apunte. Porque va a notar un cambio en su vida increíble. Va a notar mucha relajación, mucha tranquilidad, mucha paz. ¿Sabéis, chicos? Entonces apuntaros. Apuntaros al gimnasio, chicos. Apuntaros al gimnasio. Porque a veces notáis mucha paz. Tranquilidad. Se os van a quitar los nervios. Se os va a quitar todo. Yo estoy empezando a dejar de fumar por el tema del gimnasio, chicos. O sea, sinceramente. Quien siquiera apunta al gimnasio, que se apunte. ¿Vale? Porque va a perder peso. Va a ganar musculatura. Va a dejar de fumar. Se os va a meter en una vida sana, chicos. Así que apuntaros. De verdad. De verdad, apuntaros, chicos. ¿Vale? Chicos, un besito hermano desde aquí a todos y a todas. Y esto, esto no quiero enseñaros, pero esto lo vamos a perder ya. Ya. En dos meses lo he perdido. Y estamos... Vale, chicos. Un besito para todo el mundo. Venga, chicos. Me alegro de estar en un vídeo más con vosotros. Y pronto nos vemos, chicos. Muchos besitos, chicos. Me alegro de estar con vosotros, chicos. Y de verdad, quien tenga alguna duda de si apunta a suena al gimnasio, de verdad que se apunte. Que se apunte porque lo va a notar. Lo va a notar rápido. Es que yo lo noto ya. Yo lo noto. Tengo... Es domingo y tengo ganas de volver mañana al gimnasio. Tengo ganas. Yo cuando me apunte al gimnasio con 17 años era un niñato, era un crío. Hablando claro. Y no volví porque realmente era un crío. Ahora vuelvo. Porque es que... Es que... Es que lo he cogido con muchas ganas. ¿Sabéis? Ahora veo que si... Que si... Pierdo peso, noto que... Que el gimnasio me da beneficios. No como con 17 años, que al ser... Lo dejo y ya está. No. Ahora veo que todo lo que hago me da beneficios. Me da los vicios y esas cosas. Ahora noto que esas cosas me dan beneficios, chicos. Como el gimnasio... Salir a correr... Hacer deporte... Todo eso me da beneficios, chicos. Y lo noto. Y si queréis ver mi rutina, repito. Llegamos a 100 seguidores y veréis mi rutina aquí. ¿Vale? Os quiero, chicos. Os quiero a todos. De verdad. Me siento muy feliz de hacer deporte. Muy feliz. Pero mucho. Chicos. Pronto nos vemos por aquí. Solo quería anunciar que estoy en el gimnasio. Y que pronto nos vemos por el canal. Chicos. Un besito. Seguida de Rex, chicos. Haz de 3 Rex. Simple y llanamente dejar un like. Suscribiros. Activar la campanita. Y... Pronto nos vemos, chicos.